¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí para jugar un partidito y ver qué tal. Para ello me voy a poner a Rodolfo Fou, ya sabéis, del modo carrera que probé y contra Nova Djokovic. Vamos a ponernos en azul mismo. 93, ¿vale? Un 93 contra un 43, creo, o algo así de puntuación. Bueno, vamos a verlo. Ubicación me da exactamente igual. Vamos a jugar Canadá, por ejemplo. Uno, vamos a jugar tres juegos en esta ocasión, ¿vale? Vamos a probar un poquito el juego. Ha habido nuevas actualizaciones, como no, diarias. ¿Por qué? Pues porque el juego está muy rotito y tienen que hacerla diaria, pero es que aún así son muy pocas mejoras, ¿vale? Son muy pocas actualizaciones para el tiempo que tienen. No, porque yo imagino, y lo digo por experiencia, que trabajarán más de dos horas. Porque si no, no entiendo cómo sacan actualizaciones muy, muy pequeñitas. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos bugs que son fáciles de arreglar. Hay muchísimos problemas visuales, o sea, de la interfaz, que son muy fáciles de arreglar. De hecho, no son solo problemas, sino que hay cosas que no están en la interfaz. Vamos a sacar, vamos a sacar... Vale. Fallamos el primer saque, no pasa nada. Vamos a hacer el segundo, que me dijeron que se fallaba también bastante. Pues no, ¿vale? He soltado... ¡Uy! ¡Muy buena, Jokovic! Entre que han mejorado, obviamente, la IA en estos últimos parches y demás. Más que nada porque... A ver, aquí... Mira, el saque ya lo han cambiado. No han dicho nada, tío. Yo es que eso es otra. Uy, que le he dado una vez sin querer. Bueno, o es otra, o a lo mejor es fallo mío, que también me puedo equivocar de vez en cuando. En que, claro, yo no estoy con Jokovic. A lo mejor Jokovic tiene un saque increíble. ¿Vale? Yo estoy sacando ahora mismo con Rodolfo Fou. Aquí creo y considero que no he sacado tan mal el primer saque y no me ha entrado. Y el otro día, ayer mismo, me entraba todo con Jokovic. También es verdad. Vamos a intentar... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía el saque! ¡Madre mía el saque! No me entra nada. Entiendo que será con... Solo con Rodolfo. Golpe plano. ¡Y fuera! ¡Ojo, cuidado! ¡Me gusta esto! La primera vez que se va afuera, un golpe liftado era, supuestamente. ¿Vale? Vamos a continuar. ¡Guau, chaval! A ver si pillo bien el timing. Me cago en panini. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora os iré comentando un poquito las... Las mejoras que ha tenido. Que supuestamente ha tenido, porque tampoco es que... Porque yo noto luego... Todo el mundo nota cosas diferentes o cosas añadidas a las que han comentado. Entonces, algo que... Y entiendo que sea así, porque, a ver. Que solo mejoren las poquitas cosas que indican, pues resulta, cuanto menos, resulta extraño. ¡Ojo! Aquí ha cambiado de dirección. Y aquí también. Contrapié todo el rato. ¡Eh! ¡Mola, mola, mola! La dificultad está muchísimo mejor. Bueno, la dificultad... La IA está muchísimo mejor. Y contrapié que iba. Ahora bien, ¿por qué falla ahí en la red? Eso es por la mecánica del juego, ¿vale? Ese golpe prácticamente siempre lo va a fallar, porque es un cortado. Está apuntando, no muy profundo. Y la bola está baja, ¿vale? No son capaces de darle un poquito de altura a la bola. Menos fuerza para que caiga más cercana a la red. No son capaces de levantarla, por así decirlo. También han mejorado la estabilidad del juego. A ver, yo voy a 40 FPS sin las sombras. Seguramente, si ponga... ¡Madre mía, Djokovic! ¿Cómo estás? Esto puede molar porque en el modo carrera ya se podrá notar mucho. Y se podrá divertir uno mucho más con los partidos. También es verdad que yo a los juegos juego muy poco. O sea, porque yo estoy cansado ya de probar... ¡Qué buena, tío! Yo me he cansado de probar cada día el juego, ¿vale? Porque además me... O sea, es que nos están volviendo locos. Mejoran el plano. Luego lo destrozan. Luego el primer saque. Luego el segundo. Luego el primero otra vez. Luego el tal. O sea, es un auténtico lío. Y por tanto, pues voy a empezar a dejar un poquito de hacer estas actualizaciones. O al menos hacerlas una vez a la semana. Yo creo. No sé qué os parece. No sé si os gustaría que lo siga haciendo cada actualización que sacan. O a lo mejor darle un poquito más de tiempo y semanal. La verdad. Así que, bueno. Como veis, no me estoy quejando, ¿vale? Hay cosas que me quejo y hay cosas que no. Cuando, por ejemplo, me muevo y me coloco... O sea, me muevo mal. Me hace un contrapié. O directamente fallo el resto porque me estoy moviendo mal. Pues obviamente no me quejo. Aquí se me ha enganchado bien. ¿Vale? A ver si podemos apretar algo. Lo único que podemos hacer es devolver la bola. Bola que va súper rápida, pero nosotros también llegamos. El tema de las físicas da igual. Da igual que las físicas sean realistas o no realistas. No es tan importante, mira. No es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Porque depende del juego. Depende del juego de a quién va dirigido, de cómo es. Y este juego, en principio, está dirigido a gente... Bueno, pues que no ha tocado un juego de tenis en su vida. Prácticamente. ¡Ojo! La dejadita. Vamos a subir a la red. ¡Puah, chaval! Es complicadísimo. Y eso me gusta. A ver, es complicadísimo. También es verdad que estoy con el foo. El cual tiene... ¿Cuánto tiene? Menos de la mitad, ¿no? Tiene 43. Y Jokowi tiene 93. Es como si estuviera yo jugando... ¡Ojo! Vale, la hemos metido. Y se le va afuera. Bueno. ¡Ojo! Cuidado, que vamos a intentar romper. Es a tres juegos. Y luego voy a probar yo con Djokovic. A ver si... ¡Ay, ay, ay! No te muevas antes, imbécil. Tengo la manía de moverme un pelinante, tío. No puedo hacer eso. Venga, va. En el Tenet World Tour 2 había una cosa guapísima. Sobre todo para jugar contra Nadal y Djokovic ahora mismo. Que era que tú podías cancelar el movimiento del rito o el ritual del saque, ¿no? En este caso que Djokovic bote la pelota 23 veces. Buena. Esta vez te he leído el... Vale, creo... Vale, creo igual... Que abusa bastante los contrapíes. O sea, como que entiendo que cada vez que me muevo un poquito hacia un lado... Busca el contrapíe. Pero no sé si es porque es Djokovic. ¿Lo ves? Buen globo. ¿Lo ves? Aquí he adivinado el contrapíe otra vez. Y otra vez contrapíe. Eso pasaba en el... Buah. En la versión 3 o inferior. Si no me equivoco del Early Access. Que todo el rato te buscaba el contrapíe. Tenía muchísimo ángulo. Y claro, al final es una ilusión. Porque al principio que me ha parecido... Buah, qué chulo. Me está buscando el contrapíe. A ver. Me está buscando el contrapíe. Pero es que me lo está buscando siempre. ¿Entendéis? Me lo está buscando ahora siempre. Entonces, un poco... Un poco extraño. No sé si será solo Djokovic o serán todos los jugadores. Ya sabéis que este juego, pues, ha dicho que todos los jugadores están diseñados con su propio tipo de estrategias en la pista. Mentira, porque Carlitos Alcárez no ha hecho ni una dejada en ningún momento. Y Federer, por ejemplo, apenas se corta dos. O sea que... Un poquito estafa, así que es. Ok. Bueno, he subido a la red. Qué feo. Y nos toca ganar. A ver si soy capaz de ganar... No, hombre, no. Vale, bien, bien, bien. No ha entrado. No ha entrado por poquito, pero no ha entrado. Justito, pero... Justito, pero no. Por cierto, no sé si lo he dicho, ¿no? Pero una de las cosas que han mejorado es mejoras en la estabilidad. Estoy haciendo segundo saque porque como el primero no me va muy bien... Pero no, no, no. ¿Qué ha hecho el muñeco? Se le ha ido la olla al muñeco y se ha ido solo a la izquierda prácticamente. Pero bueno, no pasa nada. Un bug raro. En verde, vale. Eso era importante. Si me quedo mucho tiempo, ahí sí que me la tiras al otro lado. Pero en cuanto note que me muevo... Vale, vamos a intentar ahora ya sacar mejor. Ahora en verde. Sí, señor. Fíjate el saque que he tenido. No, hombre, no. El saque que he tenido siendo uno de 40 y algo, ¿no? Venga, vamos a ello. Demasiado pronto. Vale, vale. El tema es que demasiado pronto saco. No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque me ha apuntado al centro el desgraciado. Cago en panini. Bueno, no pasa nada. Ahí está, en verde ya. Sabía que iba a ser esto. Y sabía que lo iba a hacer también. Y ahí lo tenemos. ¿Habéis visto cómo estoy jugando con la IA para que me la eche al sitio que yo quiero? Me muevo rápidamente hacia el lado contrario, pero rápidamente me vuelvo. ¿Por qué? Porque sé que me la va a echar a contrapié. Ahí está, en verdecito. Mira, por ejemplo. ¿Veis? Mira, por ejemplo. Bueno, aquí no sé si va a dar tiempo. Ha hecho fatal Jokovic. Pero habéis visto. Todo el rato en contrapié. Tiene la pista libre. Y ahora contrapié. Pues esto es que han pasado a una versión muy temprana. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo que sé. A lo mejor lo que quieren es todo el rato tocar los cojones. Aquí sí me ha pasado, gente. Aquí sí me ha pasado. Aquí sí me ha pasado de irme a la derecha. Y esta vez no ha sido por pulsar L2 o R2. O por irme un plin a la izquierda antes. No, no, no. Ahí me ha pasado lo del... Que a lo mejor no llegaba. Pero al menos déjame moverme. No me hagan la animación de que me ha hecho un contrapié cuando me he tirado a ese lado. Creía que iba a llegar. Pero veis, ¿no? Si me muevo a la derecha todo el rato contrapié. Todo el rato contrapié. Vamos a intentar remontar. Yo lo de la actualización es... De verdad no lo entiendo. Mira, la va a poner aquí. Ah, pues no. Esta vez no me la ha puesto ahí. A lo mejor es que no ha podido. A lo mejor es que no ha podido. Pero bueno. A mí me entran las voleas porque le doy listado, ¿no? Entonces va con más altura. Pero como le he descortado y la bola no esté muy alta. No. Ah, pues joder. Ahora me estoy comiendo yo los... Las bolas. Igual es porque... Estoy siendo demasiado... Rápido, ¿no? En moverme. Mierda. Pues me ha igualado. Vamos a ello. Vamos a sacar a la T. Vamos a sacar ya bien. Ahí está. Vale. Ahí está. Ahora sí. Si lo hago más lento... Fíjate. ¿Lo ves? Si lo hago más lento... Sí que me tira todo el rato. ¿Veis? ¿Veis? Que me tira siempre al mismo lado donde yo estoy. Pero claro. Si lo hago a lo mejor de un poquito más rápido... O sea. El irme y volver... Entonces ya detecta como que estoy en ese sitio... Y cambia, ¿no? Mierda. El saque. También a ver si voy a... Voy a hacer... Voy a probar otro tipo de saque. El saque, por ejemplo, cuchara. A ver qué tal. Madre mía. Ahí no sabía para qué le diera oírme. No sabía si me iba a hacer un... Abierto. A ver. Vamos a tirar el cortado. Es verdad que se mueve. Con inteligencia ahí. Increíble. Vamos a hacer un saque... Liftado entonces. Pues no me ha entrado. Me cachis. No estoy yo puesto con... El timing del... Ojo. No suena ahí. Vale. Vamos a ello. Vamos a ello. No, hombre. No. El primer saque no me entra. El primer saque no me entra nunca. Vale. Me han dicho que el segundo saque sí se falla. A ver. Si apuntas a la red, igual lo fallas. Pero... Por lo general... No lo vas a fallar. Ala, tío. Venga. Vete a Pekín. Si no le da tan fuerte, ¿no? Bueno, da igual. Mujer calculado. Mal. Pero de momento... O sea, me la está tirando todo, todo, todo el rato a mí. Vamos a hacer un cortado. Angulado. Uy, casi, ¿eh? Ni tan mal, en verdad. Le he dado un verde. He apurado muchísimo a... Mira. ¿Cómo me la va a volver a tirar aquí? No, hombre. No. Al centro no. Es que no... No sé. No me da tiempo a apuntar o qué. Vale. Aquí no sabía yo porque como seguía mucho en el sitio derecho. No sabía yo si me la iba a volver a tirar. Y como habéis visto, no. Ha buscado el paralelo. Vamos a ello. O sea, podríamos hasta jugar para... O sea, para... Saber hacia dónde no la tira. Por ejemplo. Si le pongo una bola un poquito complicada, profunda. Y va a realizar un golpe plano. Que a ver cómo sabes tú esto, ¿no? Mira. Paralelo. Ala, ala, ala. Aquí. Me he movido muy mal. ¿Lo ves? Paralelo. Paralelo. Cruzado. Mira. Todo el rato en el mismo sitio. Cortadito. Paralelo. Cruzado. Paralelo. ¿Veis? ¿Veis? O sea, no me equivoco. O sea, estoy acertando todo pero porque... No es que yo sea divino. Es que la IA está programada de una forma muy, muy... Cutre. ¿Vale? No hay variedad. No hay nada. Entonces, eh... Solo me ha bastado... Un juego y medio. ¿No? Un juego y medio para saber... Eh... Cómo jugarle. Y poder ganar, entre comillas, o usarlo a mi favor y... Y poder ganar los puntos. Es que es en plan, tío... Aquí está sacando todo el rato abierto. No sé muy bien... No sé muy bien por qué. Y en este lado, ¿dónde está sacando? Porque en el lado de la igualdad era todo el rato en el... Y aquí también era abierto. ¿Lo veis? Todo el rato. Todo, todo el rato. Y eso no... No tiene que ser así. Todo el rato, entre comillas, contra pie. ¿Por qué? Porque entonces te lo esperas. Obviamente. Y no es que me lo espere. Es que todo el rato abierto, eh. Ay, es que... O sea, mira que me lo esperaba. Se me ha ido la olla, ¿no? Se me ha ido la olla. Tiene que haber frenado antes. Pero bueno, han mejorado... Que al final no lo estoy diciendo, ¿no? Han mejorado disparos planos... De la IA. Y errores no forzados de la IA. También lo han limitado. Como veis, hay muchísimos errores limitados todavía. Que no tienen sentido. Vale. Vamos a movernos aquí para... ¡Ojo! Me la ha cambiado. ¡Corre! ¡Buena! Esta la sabía. ¡No! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Eh! ¡Dale! ¿Por qué no le... No le daba, eh? No le daba el muñeco. He tenido que volverle yo a dar al botón. Y menos mal que le he dado. Porque si no... Si no me metí en el punto. Bueno, pues... ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! Me va a hacer un saque abierto. Me la voy a jugar y me voy a tirar al abierto. Golpe plano. ¡No! ¡La bolees! La he boleado, gente. ¡No! ¡No! ¿Por qué no apunto? ¿Sabéis por qué no apunto superangulado? Porque... ¡Ah, tío! Vale, vale, vale. He sido demasiado exagerado. Me he movido demasiado a la izquierda. Y... Claro. Cuando ha golpeado... Yo ya... Yo como que ya estaba... En otro punto colocado. Lo que sea. Y he detectado. Vale. Pues entonces te tiro ahí. Si estás en esta zona concreta... Te tiro en este lado. Si estás en esta zona en concreto... Pues... Te vuelvo a tirar a este sitio. Menos mal que no ha entrado. Bueno, pues... Punto ganado. Lo dicho. Se me complica tirarle al... O sea... A un ángulo en concreto. Porque entre que se está moviendo el muñeco... Luego como que no da tiempo a... Como pasaba en el Agotenia. ¿Vale? Que no da tiempo... No da tiempo a apuntar al lado. Como que tú quieres. Porque llegas demasiado forzado. Y no eres capaz como de mover... El puntero invisible. Que aquí no sale. Vale. Voy a probar un momento a Djokovic. Por ejemplo. Para notar un poquito más el... La diferencia de saque. Y... Vamos a ello. Bueno. Pues vamos con... No va Djokovic. Contra Carlitos Alcaraz. Vamos a ver qué tal. Lo he puesto esta vez a dos juegos. Para que sea más rápido. Llevamos ya 20 minutitos de grabación. Y a ver qué tal. A ver qué tal. A ver dónde me saca también. Djokovic ha sacado todo el rato abierto. Lo cual es muy falso. Porque no es el estilo. Y aquí... Me está pasando exactamente lo mismo. Gente. Exactamente lo mismo. Ya veis. O sea. Cada vez que me muevo rápido... Me la intenta pillar a contrapié. Aquí no ha hecho el saca abierto. Lo cual... Vaya puntazo, ¿no? Vaya puntazo. Lo cual, pues... Por cierto. Mola mucho la red. Que bota tanto. O sea. Que la pelota bote tanto en la red. Y salga tan arriba. Que luego la pueda machacar, ¿no? Vale. Aquí ha cambiado a la T. Vale. Fíjate cómo me va a hacer un contrapié. Otro contrapié. Vamos con el golpe plano. Llega. Otro contrapié. Otro contrapié. ¿Veis? Lo estoy diciendo hasta antes. Otro contrapié. Otro contrapié. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me estoy yo moviendo más. Y aquí lo mismo. Solamente que para un poquito mejor. No, hombre. No. Ahí lo ha boleo. Si me quedo quieto. Ahí ya pierdo yo la... Ahí está. La marcha, ¿no? Pero ya estáis viendo que no la ha tirado en ningún lado hacia la derecha. ¿Veis lo roto que está el juego? ¿Lo veis? O sea, es que no es que yo sea negativo o lo que sea. Es que yo tengo... Primero, yo tengo experiencia en... O cierta experiencia en tema de desarrollo de videojuegos. Entonces. Ya, ya aparte de ahí... Y aparte de ahí tengo cierta... ¿Qué hace? Dale. Le habré dado muy pronto al botón y no lo habrá pillado. Le hemos querido dar con la teta. Bueno, no pasa nada. Sacará abierto, sacará plano, saca abierto. Me cago en todo. Quería que iba a sacar plano, he dicho. Al centro. Quería que iba a sacar al centro y me he movido al centro. Vale, pues... No, no acertemos. Vamos a intentar... Darle bien. Vale, menos mal que no ha entrado porque si no, no le ha entrado. Vale, pues juego. Vamos a probar el sake, que es lo que yo quería. Pero lo que decía, ¿no? Que yo no soy negativo. Yo soy crítico. ¿Vale? Yo veo las cosas positivas y las cosas negativas. Igual que veo que una pelota bota en la red y es capaz de entrar. En otros juegos, pues eso no está. Darla en la red. Por ejemplo, el Toe Spin 3 es muy raro. Muy poco frecuente que una pelota de ahí en la red y entre. Mira, 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 mira. Es que, tío. O sea, es verdad que está el detalle, ¿no? De que gira más la muñeca y todo el rollo. Pero tú sabes que el cortado y todo eso se gira muy al final, ¿no? O sea, del movimiento. No se comienza. Y tú dices, vale, quiero sacar listado. Me voy a poner empuñadura de listado, giro de la muñeca. No, no, eso lo das casi finalizando el, el, ¿cómo llamarlo? El saque. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es engañar al jugador que no sepa qué saque vas a utilizar. Pero bueno. Vale, aquí no sabía dónde moverlo. Lo he hecho muy lento. Vale, voy a probar el saque que no estoy probando. Vamos a sacar muy pronto. Vamos a ello. Vale. Se me queda, ¿vale? Esto lo han cambiado, ¿eh? Anteriormente, o sea, ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo. Era totalmente diferente. Aquí en verde, ¿vale? Ok. Pero si es que me quedo en el sitio y es como que me la he hecho también. No lo sé, es muy raro. Es que es muy raro. Vale. Voy a intentar soltar más tarde, ¿vale? Si suelto más tarde también no me entra. O sea que, guay. Vamos a sacar mejor. Claro, aquí no me he movido correctamente. Aquí me va a hacer, mira, me va a hacer todos los paralelos posibles y más. ¿Veis? No, no. Aquí hay que darle otra vez al botón porque se buguea. ¿Vale? Cada vez que da en la red y entra de esta forma, como que pierde el juego que tú has pulsado el botón. ¿Vale? Pierde tanto la acción de golpear, tanto la acción de la potencia con la que ibas a golpear. Y tienes que darle otra vez al botón. A lo mejor la potencia se mantiene, ¿no? Pero tienes que volver a darle. Vale, vamos a hacer el saque cuchara para que se quede muy, muy metido en el fondo. Vamos a hacer una dejada. No sé si he hecho una dejada. Ahora es una dejada. Y angulito. Toma. Vale, pues ahí lo tenemos. Partido ganado. ¿Qué me parece esta actualización? Una puta mierda. Objetivamente, ¿eh? Ojo. Objetivamente. ¿Por qué me parece una puta mierda? Muy simple. No habrán mejorado nada. Porque como han dicho aquí, le voy a hacer que he cansado de probarlo todo el rato. No habrán mejorado nada del modo carrera. No habrán mejorado nada de las interfaces. No habrán mejorado nada de los múltiples bugs que hay. Incluso hay bugs visuales en la parte esta del Slam Challenge. Recordemos que costó 10 euros y no te deja cambiar la dificultad para que sea un poquito más atractivo. ¿La dificultad ha mejorado? Bueno, sí, ha mejorado. Sí, las cosas son como son. ¿Es más difícil ahora? Sí, es más difícil ahora porque hay golpes más profundos, los planos le entran más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sigue teniendo grandes problemas. Primero, la IA es idiota, ¿vale? Te la tira siempre al mismo lugar si te mueves, ¿vale? Te intenta buscar todo el rato el contrapié. Lo cual, eso, lo usas a tu favor y eso yo lo he descubierto tras un juego y medio jugando. Un juego y medio me ha bastado, ¿vale? A otras personas lo pueden detectar antes o un poquito más tarde, pero al final se acabarán dando cuenta. Y eso obviamente rompe la dificultad porque ya sabes qué estás haciendo, ¿no? No es tan aleatoria o tan, ostras, estoy jugando contra una persona. Una persona de verdad notaría todo el rato esto, y menos Djokovic. Entonces, el saque, el saque parece que estaba bugueado el de Djokovic, todo el rato abierto. Djokovic no saca todo el rato abierto, te saca la T si quieres. O sea que... Y tercero, no habrán mejorado nada del modo carrera, ni de las interfaces, ni de nada. Entonces, ¿qué me parece esta actualización? Pues como todas, regular y mala, que no arregla los problemas, sino que los, como su nombre indica, parche, ¿no? Es otro parche, otro taponcete que pones ahí para que se intente arreglar. Hay con fisocutre en vez de con cinta americana o con superglue, yo qué sé. ¿Y qué pasa? Que se despega, ¿vale? Juegas un juego y el parche se despega. ¿Por qué? Pues porque no es un buen parche. Directamente es por eso. Y esto lo digo totalmente objetivo. Hemos comprobado la IA que no funciona bien. La IA es súper simple. ¿Vale? Que puedes hacer la IA así, me parece perfecto. Pero entonces no pongas en él, en la carátula del juego o en las instrucciones del juego, en de qué va el juego, no pongas que cada tenista tiene su tipo de estrategia y tal en el partido. Porque es que entonces es mentira. Y yo me baso en lo que quiere el juego o lo que indica el juego que tiene. Si el juego me indica que tiene más de 120 tenistas y no tiene más de 120 tenistas, me quejo. Ahora, ahora ya los tiene. Tiene 121. Ole, no han mentido. Pero si me dices una cosa que luego no tiene, ¿por qué quieres que haga yo? Pues me tendré que quejar, ¿no? O sea, no sé. Es que hay comentarios que me dicen, te quejas mucho, sí. Pero me quejo mucho de este juego. Y no me quejo tanto del Toe Spin nuevo. Y no me quejo tanto del Toe Spin 4. O del Virtua Tenis. O del Full Ace Tenis Simulator. Mira, de ese apenas me quejo. O del Tenis Elbow. Increíble. No me quejo casi nada. ¿Por qué? Pues porque son juegos que están bien hechos. Que funcionan, que prometen lo que tienen que prometer y más o menos lo cumplen. O cumplen el 100% o cumplen el 90 y pico por ciento. Este juego no cumple casi nada. Y el juego no está ahora mismo en Early Access. Que lo parece, sí. Pero no lo está. El juego ha salido así a más de una semana. ¿Entendéis? Ese es el tema. Vale 70 euros. Vale 70 euros. Esto, esto de aquí, te vale 10 euros más. Y no puedes cambiarle la dificultad para que tú tengas un reto, un challenge, como se indica. No tienes un reto. ¿Vale? Porque si estás en fácil todo el rato, hasta las últimas que ya estarán difícil o muy difícil, no tienes un reto. Y aparte, a lo mejor tienes un reto excesivo si está esto en máxima dificultad y no se te da muy bien el juego. Igual ese reto es que es impensable de momento para ti. Y necesitas bajar la dificultad, cosa que no puedes. Aparte de que, bueno, ya veis ahí que está en inglés. Es que, bueno, pues ya está. Simplemente eso, ¿no? Está buguea por todas partes. Yo ojalá que lo mejoren. Pero eso mismo decía en el AO Tenis 1, en el AO Tenis 2, en el Tenis World Tour 1, en el Tenis World Tour 2. Y el único que realmente mejoró fue el Tenis World Tour 1. O sea, realmente fue el único. ¿Vale? Los demás, y justamente son de esta empresa, todos los demás, no han cumplido con las expectativas que se tenían y con lo que prometieron. No han arreglado la base del juego. Y en este, pues seguramente tampoco lo hagan. Yo aviso, luego vendrán los lloros. Pero, ¿qué queréis que os diga? No es que sea yo negativo, es que soy realista. Y realista, y siendo realista, el juego es una puta mierda. Ya está, es lo que hay. Por cierto, hoy tendréis un vídeo, hoy tendréis un pedazo de vídeo con cosas positivas de este juego, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, con cosas positivas no, con detalles. Detalles que me he vuelto loco. Así que, nada. Ahora, si os gustaría verlo, yo encantado porque creo que os puede molar muchísimo. Un saludo, muchas gracias por verlo. Quiero que me digáis en los comentarios vosotros qué tal lo sentís, qué cosas veis mal y qué cosas os gustan. Porque una cosa son los gustos, que son subjetivos, y otra cosa es lo que está mal. Que la IA te actúe como te está actuando, a ti te puede gustar y me parece perfecto. Y que te puede divertir, me parece perfecto. Pero está mal, y eso es objetivo. Es una mala IA, ¿vale? Y sobre todo no concuerda con lo que dice el juego y promete el juego que tiene, ¿vale? Entonces, objetivamente, es una mala IA. No es que yo sea aquí negativo, ¿vale? Me pido ya un saludo y hasta más ver. Adiós.